¿Cómo se ha hecho el trabajo de los jugadores? ¿Es eliminatoria el próximo año? Bueno, de momento las visorías están suspendidas hasta que haya una luz verde para continuar con el campeonato y los entrenamientos pre-competitivos, entonces por ahí el enfoque va a ser directo con los muchachos que ya tenemos seleccionados, tenemos una buena cantidad de jugadores, 48 jugadores para ser exactos, distribuidos en las cuatro regiones, entonces por ahí de momento las visorías están en stand-by hasta que tengamos luz verde para entrenamientos pre-competitivos de los equipos o el torneo nacional. ¿Cómo se sentían esos primeros entrenamientos ya al mando de la selección nacional? Bueno, totalmente compenetrado, yo sí no hay tiempo que perder, por ahí el trabajo que tenemos diseñado es específico para cumplirlo en seis meses, no tenemos más tiempo, y de una vez con todo ya pudimos adelantar los trabajos de pruebas, tanto técnicas, físicas, médicas, nutricionales, eso ya nos dio una ventaja, ¿verdad? De poder tener los parámetros necesarios para ser específicos con el trabajo a realizar con el grupo. Gracias a Dios me tomaron en cuenta otra vez para un inicio de un ciclo, de un nuevo premundial, con mucha ilusión y con mucha gana de poner parte de la experiencia que uno tiene para aportar al grupo, pero como vos decís, después de tanto tiempo parados y sin hacer nada, pero ahora volvemos, como te repito, con mucha ilusión de ganarse un puesto y de luchar, ¿verdad? Que es lo más importante dentro de la cancha con los entrenamientos y el día a día. De esa experiencia de volver a la selección, de traer esa experiencia con un grupo bastante joven, ¿verdad? Que también tienen esa combinación, ¿cómo lo toman ustedes también? Es muy importante, ¿verdad? Ese mix, esa mezcla entre experiencia y gente joven, obviamente que de vez en cuando se necesita mucho lo que es la experiencia para mantener los partidos, llevarlos a cabo, trabajarlos, porque se necesita mucha calma a veces, pero sí, es muy importante tener mucha juventud y tener mucha experiencia, como te repito, para tener un grupo bien afianzado, para ir a la eliminatoria a competir, ¿verdad? Que es lo más importante. Esa pedida del profesor de esta semana de entrenamiento, donde pues evidentemente tienen que volver a retomar ritmo. Sí, claro, mucho compromiso, ¿verdad? Que es lo más importante para un grupo, cumplir con los entrenamientos y también hacer un trabajo de fondo ahí aparte también, que es lo más importante, pero sí, mucho compromiso y mucha entrega para salir adelante con este compromiso tan importante que es la selección, representar un país que es un orgullo y a la vez una responsabilidad muy grande. ¿Cómo visualizan esa ruta, verdad, de acá, de hoy que inician entrenamientos, bueno, esta semana que inician entrenamientos, a ese premundial que podría realizarse el próximo año? ¿Cómo te puedo decir? Este, a ver, falta mucho, pero a la vez poquito, ¿verdad? Porque la preparación es intensa y es pronto, ¿verdad? Entonces, mucha entrega, mucho sacrificio y ahí veremos al final, después de tanta gente que está llamado, somos casi 40 entre las costas y nosotros, pero solo 12 viajan, ¿verdad? Pero uno tiene que trabajar a conciencia para ganarse un puesto dentro de la cancha, ¿verdad? Es lo más importante.